Buenas tardes Buenas tardes Liz Bien, bueno, vamos a empezar con la clase de hoy Lo primero es que, como les había comentado, ya está en el campus habilitada la prueba del segundo parcial, solamente que como la gente de la universidad, específicamente la que trabaja en el área técnica está anunciando que posiblemente haya problemas, aunque no dice exactamente en el campus virtual pero seguramente existe la posibilidad de que hayan fallas o caídas del campus durante el fin de semana entonces lo que yo recomiendo es que el sábado y el domingo preferiblemente no realicen ningún intento de la prueba y lo que se va a hacer es prolongar a martes, a lunes y martes eso ya fue platicado con la coordinación, así que esa sería mi recomendación yo en cuanto suba la sesión de hoy voy a extender la fecha de la prueba un par de días para que estén acordes los plazos que les comento ahora entonces eso a manera de noticias que es la última que ha salido de ahí pues ya está asignado todo lo demás la tarea, el foro, que ya se pueden ir realizando y pues bueno, el foro es únicamente sobre trazadores cúbicos y interpolación de la branch, así como seguramente lo vieron ayer y pues si no me equivoco la prueba igual ok, entonces vamos a empezar con el último tema correspondiente al segundo parcial que es sobre integración numérica pero para darle un poquito de estructura o para darle una introducción adecuada voy a plantear una serie de integrales que sin duda son interesantes digamos esta o incluso podría ser esta integral desde menos 1 a 1 de e a la x al cuadrado incluso esta las dos son igualmente interesantes así que la voy a poner las dos incluso esta otra de aquí incluso esta no estoy 100% seguro que no se puede resolver por métodos convencionales pero de las otras tres sí entonces por cierto aquí sería de 0 a 1 medio por ejemplo entonces lo principal sobre todo en las primeras tres es que con los métodos convencionales de cálculo que uno maneja incluso el cálculo 2 estas integrales no es sencillo encontrar el valor es decir específicamente no es sencillo encontrar una antiderivada para estas funciones de aquí de hecho algunas quizás ni siquiera las tienen entonces ¿qué sucede? nos vemos en la necesidad de que al final de cuentas estas integrales existen las áreas bajo las curvas en los intervalos dados si existen y son finitas entonces pueden calcularse el asunto está bueno ¿cómo puedo calcularla si no tengo la antiderivada? y más aún en nuestro tema de interés ¿cómo puedo encontrar una aproximación de esa integral? por lo menos ya que si no puedo tenerlo de manera exacta utilizando un método para encontrar una antiderivada ¿cómo puedo aproximarla? para tener una noción de ¿qué valor tiene estas integrales? entonces con este problema en la mesa es donde entran las técnicas de integración numérica entonces esa el método usual que es el que vamos a estar usando en FOCIFT para integración numérica es que la integral de un intervalo específico de A a B de una función continua en ese intervalo va a ser aproximada mediante una de estas combinaciones que serían los el valor de la función en ciertos nodos en específico en este caso puse M pero pues y cada una de esas imágenes de la función evaluada en los nodos multiplicada por alguna constante de manera conveniente entonces aquí básicamente la estrategia consiste en determinar las constantes de manera que esto sea una relación casi igual que sea de forma aproximada con un término de error controlable con controlable me refiero a que sepamos cuánto es el error y podamos acotarlo entonces bueno cómo vamos a construir esta aproximación el método que se utiliza en en todo lo que vamos a analizar es mediante el polinamiento al polante de Lagrange con N más 1 nodos de manera convencional que cual aprendimos que estaba expresado de esta forma esta es la fórmula que ya conocemos de el polinomio de Lagrange con N más 1 puntos y tenemos los términos LK ¿verdad? que eran parte del polinomio y el término del error entonces si nosotros integramos de A hasta B en ambos lados de esta igualdad y aplicamos las propiedades de la integral lo que nos queda es esto y nos quedaría la integral de la suma entonces eso nos quedaría la suma de las integrales puesto que son finitas es una cantidad finita de suma entonces la integral puede entrar estos f de x sub k son constantes porque estos son los nodos así que esta es una constante así que salen de la integral también y nos queda únicamente la integral de los LK de x estos son polinomios en teoría son sencillos de integrar la única diferencia quizás o la única dificultad quizás podría ser en la medida que utilicemos bastantes nodos o un polinomio de grado alto pues esto de aquí va a ser más complejo de determinar es decir toda la suma ok entonces y el término del error pues está como tanto este producto de aquí depende de x como la esta función de aquí depende de x aquí adentro entonces pues no hay mucho que simplificar quizás a lo más se podría sacar este n más 1 factorial afuera del integral porque es la única constante pero ahí todo lo demás va a quedar entonces la estrategia aquí es llamar a sub k a los valores de esta integral de aquí como que tenemos una integral definida lo que nos queda es un número real así que vamos a llamarlo a sub k el k es porque está asociado al L sub k correspondiente entonces entonces ya aquí tenemos una forma de cómo encontrar estas constantes que consiste o que forman nuestro método de cuadratura numérica y pues entonces la aproximación que se haría sería esta entonces hay que calcular estas integrales y hay que multiplicar cada uno de estos por la imagen de bajo f del nodo correspondiente y luego hacer la suma de todas esas cantidades esa sería la forma de aproximar y el error pues es un poco más complejo puesto que como no hemos simplificado nada aquí pues es básicamente toda esta expresión toda esta integral va a ser la va a ser el error de nuevo como no sabemos quién es si de x esta integral no va a poder ser calculada de forma exacta a menos que esta derivada sea una constante entonces bueno y a menos de que esta sea una constante esta integral no va a poder ser calculada de manera exacta pero si la vamos a poder acotar entonces eso es básicamente el análisis de error que se va a hacer acotar esta integral y ya hemos visto unos cuantos métodos de cómo acotar integrales al final de cuentas voy a hacerle un comentario aquí ya un poco aparte si quisiéramos acotar el error entonces habría que tendríamos uno entre n más 1 factorial el valor absoluto del integral de a a b de bueno para no escribir tanto voy a llamarle aquí g de x al producto y luego la n más unésima derivada igual a n c de x entonces ahí está la propiedad de que el valor absoluto del integral es menor o igual que la integral del valor absoluto del integral y pues al final de cuentas esto se puede separar en la parte de g de x y en la parte de la n más unésima derivada de si que voy a quitar la dependencia de x aunque ya sabemos que depende de x entonces en qué va a consistir esto pues si nosotros logramos acotar esta expresión de aquí que es la que nos estorba la de si entonces podemos integrar el valor absoluto de lo que queda acá ahora si el valor absoluto de aquí no es sencillo de integrar entonces se puede hacer lo siguiente encontrar una constante m que acote g de x en el intervalo de a b y una constante n que acote esta parte en términos de si y pues luego si las acotamos pues esto va a ser menor o igual que la integral de a b de estas constantes de x y esto último pues va a ser n por n por b menos a entonces esto es como por decirlo así la forma simple la forma que siempre va a poderse construir para analizar los errores que es encontrar una cota para esto encontrar una cota para esta y al final de cuentas esto va a ser menor o igual que las constantes estas constantes salen y queda b menos a ahora si esto el valor absoluto no estorba en ningún momento para hacer la integral pues es preferible hacer la integral de g de x multiplicada por la cota de esta parte de aquí porque es preferible hacer eso pues nos va a dar una cota más precisa nos va a dar un número que es más pequeño que este y nos va a generar información más útil entonces esto es como el último caso en el que si ya no hay forma pues este es el que se hace pero lo ideal sería integrar g de x en valor absoluto entonces si este g de x fuese por ejemplo una función lineal pues supongo yo que va a ser sencillo de integrarlo entonces ahí solamente hay que hacer los análisis de positividad de los polinomios porque al final de cuentas este g de x no es cualquier función es esto de aquí a esto le había llamado a ello g de x así que es un polinomio entonces a lo mejor no es tan complejo realizar la integración en ese en este intervalo de aquí perdón tomar el valor absoluto en este intervalo de acá entonces solo hay que hacer el análisis y luego podemos verlo con un ejemplo un poco más específico pero bueno esto sería como el término o la el análisis en forma general ahora resulta que hay unas cuantas reglas que ya están elaboradas cuando le damos valores en específico a n es decir al número de nodos que utilizamos si n es igual a 1 lo que construimos es la regla del trapecio entonces bueno esa regla del trapecio lo que nos genera es este error de acá en el libro aparece exactamente la deducción de esta regla para que ustedes puedan analizar cómo se construye el término del error pero básicamente al final lo que nos queda es la integral de a a b de f de x esto va a ser igual a h medios por f de x sub 0 más f de x sub 1 entonces aquí solamente lo que nos resta ver es quién es x 0 y quién es x 1 x 0 de la manera que hemos venido haciendo es el extremo izquierdo del intervalo x 1 sería el x 0 más h pero resulta que en este caso en particular como n es igual a 1 entonces significa que hasta aquí vamos a llegar esto significa que esto es nuestro extremo derecho así que en realidad x 1 aquí es b o sea que h en este caso es b menos a haciendo el despeje de acá así que al final de cuentas esto es a esto es b son los extremos del intervalo y esto es b menos a y pues el término del error está por menos h al cubo entre 12 por la segunda derivada de valor en algún cd ok entonces si utilizamos la regla del trapecio obtenemos esto la ventaja de esta regla es que es muy sencilla de utilizar ni siquiera ocupamos una partición solo ocupamos el valor de la función en los extremos y a partir de ahí hacemos la aproximación cuál es la desventaja de este de esta regla pues ven que aquí el error depende de este h a la 3 qué pasa si este h a la 3 es muy grande por ejemplo si quisiéramos calcular la integral de de 0 a a 5 de una función cualquiera entonces en el error aquí va a aparecer h que es b menos a o sea 5 a la 3 entonces 125 entre 12 que todavía es un número considerablemente grande muy cercano a 10 y ahí todavía faltaría ver quién es esta segunda derivada igualada en si de x pero aún así tener esta cantidad multiplicando aquí un número que es mayor que 10 y quizás esta derivada incluso puede que sea mayor que 1 o sea que puede hacer este número muy grande no genera un error considerablemente grande así que básicamente esta regla no nos sirve demasiado cuando el intervalo de integración es muy grande al final de cuentas aquí no estamos suponiendo que esto tenga que ser pequeño es solamente una regla de aproximación y pues esta es útil en intervalos pequeños los intervalos grandes no están efectivos ok ahora si en lugar de n igual a 1 es decir considerar dos nodos analizamos aquí con n igual a 2 entonces la fórmula de aproximación que tendríamos es esta h tercios de esta suma de aquí y el error es h a la 5 entre 90 de la cuarta derivada volviendo en si de de nuevo esto nos genera una fórmula de aproximación un poco más precisa porque aunque aquí el h está elevado a la 5 está dividido entre un 90 es un número más grande que este 12 de aquí así que de cierta manera esto mejora un poquito la precisión de la anterior pero de igual manera si el intervalo es muy grande esta fórmula no es muy útil entonces esta esta situación de qué hacer con los intervalos grandes vamos a dejarla para la siguiente clase porque es el dominio de las reglas compuestas y todas las que estamos analizando hoy son reglas de integración simples entonces las compuestas las vamos a dejar para la siguiente clase pero bueno entonces ya en la siguiente clase vamos a ver cómo trabajar con intervalos grandes entonces vamos a restringir toda la discusión de hoy de intervalos medianamente pequeños entonces la última regla que nos interesa de las simples es la regla de 3 octavos de Simpson que es cuando n es igual a 3 utilizamos 4 nodos y la regla sería esta lo interesante en esta regla de 3 octavos de Simpson es que aquí estoy agregando un nodo pero el orden del error o sea el exponente o el término que tiene el h es el mismo que en la regla de Simpson normal sigue siendo de h a la 5 eso es una gran ventaja porque no aumenta el término del error pero también pone discusión bueno entonces quizás me convenga utilizar la regla de Simpson en lugar de la de 3 octavos es decir utilizar n igual a 2 en lugar de n igual a 3 entonces ahí se deja discusión eso es más que todo del análisis práctico pero como nosotros en esencia lo que vamos a estar analizando o lo que vamos a estar haciendo es aplicarlas pues solamente las presento entonces las deducciones de esta de estas reglas como les digo se encuentran en el libro especialmente las primeras dos y la forma de deducirlas es simplemente sustituir los valores de los polinomios de la granja una pregunta si la regla del trapecio solamente se va a usar únicamente cuando hay un no igual en la regla del Simpson hay dos nodos y la de tres octavos de tres o más nodos así es o no de hecho hay un pequeño problemita porque nuestro n es aquí es uno pero en la cantidad de nodos siempre es n más uno o sea que aunque aquí n es igual a uno estamos utilizando dos nodos porque la cantidad de nodos es siempre una una más entonces este sería para dos nodos este para tres nodos este para cuatro nodos y por eso aquí aparecen dos términos aquí tres y aquí cuatro si ocupásemos más nodos habría que sacar otras reglas entonces ahí haría mucho más complicada la regla pero sí se tendría que generar una forma nueva gracias listo y de hecho aprovechando la pregunta de compañero si ocupásemos más nodos lo que se suele hacer no es construir otra regla para n igual a cuatro aunque sí se podría pero no es lo usual lo que se suele hacer cuando hay más de tres nodos perdón cuando hay más de cuatro nodos lo que se suele hacer es mejor utilizar una regla compuesta entonces eso lo vamos a ir viendo la siguiente clase por hoy vamos a limitarnos a conocer estas reglas y aplicarlas para aproximar algunas integrales en específico ok ok muy buena pregunta de José Díaz no me equivoco sí en estas dos reglas ¿cómo están dados los X y y los y el H? bueno aquí en las dos reglas los X y están dados como X0 más I por H y H va a ser igual a B menos A entre N más 1 déjeme revisar solo voy a cerciorarme que sea N más 1 porque tengo una pequeña duda aquí si es N más 1 o N es N déjeme revisar está aquí si entre entonces corrijo acá es entre N sí y tiene sentido porque al final lo que hacemos es que si tenemos N más 1 puntos nuestro intervalo de A a B lo que hacemos es dividirlos entonces el H es la distancia entre nodos y al final hay N más 1 nodos o sea que hay perdón hay N distancias aquí entonces sí tiene que ir dividido entre N y lo mismo es para la regla de Simpson de 3 octavos en este caso también los X y están dados de la misma forma y el H es B menos A entre N también con la observación especial también que el X 0 como es el donde empezamos empezamos del extremo izquierdo va a ser igual a A y el último nodo del X N va a ser igual a B pero este usualmente no no lo toma sino que como siempre va sumando H H H H cada vez al final termina llegando a B pero sí es cierto de que tenemos de que el último nodo tiene que ser igual al extremo derecho del intervalo y esto sucede aquí también X 0 empieza en el extremo A y el último X N es el extremo B entonces al final de cuentas este sería el X 0 X1 X2 y así sucesivamente y este último es X N entonces en el libro ustedes pueden encontrar estas reglas resumidas en la parte donde dice reglas cerradas de Newton Code entonces estas se llaman reglas cerradas porque si se fijan utilizan los extremos del del intervalo utilizan la función evaluada en los extremos del intervalo hay otras reglas que esas no las vamos a analizar en clase pero son las reglas abiertas y esa la mención en el libro las reglas abiertas de Newton Code lo que hacen es obviar por decirlo así los extremos del intervalo es decir hacen el cálculo únicamente con los nodos internos entonces esas no las vamos a analizar pero ahí están explicadas se los comento para ustedes por si llegan a leer el libro y tienen alguna duda de que son esas reglas entonces bueno nosotros vamos a centrarnos en las reglas cerradas y pues ahora vamos a hacer unas aproximaciones de integrales utilizando estas reglas y vamos a comparar las precisiones en de ellos entonces entonces vamos a ver ejercicio entonces aproxime integral de 0 a 2 de f de x utilizando las tres reglas para y un inciso vamos a hacer f de x igual a raíz cúbica de 1 más x a la 3 en otro vamos a hacer de tangente de seno de x y estas dos entonces vamos a aplicar las tres reglas para aproximar las integrales de estas dos funciones aquí me faltó f de x igual a esto y pues si se nos pidiese hacer el una cota para el error esta parte bueno ya lo ya lo voy a hacer ahorita ok vamos a tomar el inciso a f de x es raíz cúbica de 1 más x a la 3 entonces primero vamos a hacer la regla del trapecio entonces con esta regla la integral de 0 a 2 de raíz cúbica de 1 más x a la 3 es aproximadamente h que bueno en la regla del trapecio ¿quién es h? h es b menos a o sea los extremos del intervalo sería entonces 2 menos 0 2 entre 2 ese entre 2 está de la fórmula y adentro va la suma de la función evaluada en los nodos o sea sería raíz cúbica de 1 más 0 a la 3 más raíz cúbica de 1 más 2 a la 3 estas 2 se cancelan queda 1 esta de aquí queda raíz cúbica de 1 o sea 1 más raíz cúbica de y sería raíz cúbica de 9 y esto es aproximadamente cuánto vamos a ver 9 a la 1 tercio más 1 me queda acá 3.08 0083 2 a la 4 porque después de ese 3 va un 8 entonces esta sería la aproximación hecha mediante la regla del trapezo y bueno si quisiéramos analizar el error entonces ¿qué habría que hacer aquí? habría que acotar esta expresión entonces la segunda derivada de valorada en sí multiplicada por esto entonces vamos a ver el error sería aquí habría que acotar menos h a la 3 entre 12 por la segunda derivada de valorada en sí de esto pues el h era 2 así que tenemos bueno el menos lo puedo quitar ya ¿verdad? porque está multiplicando entonces es 8 entre 12 y ahora voy a sacar la segunda derivada de esto entonces vamos a ver la primera sería entonces mi tercio raíz cúbica de 1 más x a la 3 todo esto al cuadrado y arriba quedaría 3x al cuadrado se consideraría el 3 así que es x al cuadrado entre raíz cúbica de 1 más x a la 3 al cuadrado ok y ahora la segunda derivada sí va a ser un poco más compleja creo que no nos sale mucho a cuenta la verdad porque sí queda un poco más compleja el ejercicio donde lo tomé no pedía originalmente el análisis del error ahora estoy viendo probablemente el porqué porque si la derivada la segunda derivada queda un poco compleja no digamos la cuarta derivada que se pide en la regla de Simpson y la del trapezo pero sí sí bueno al final esto sería x al cuadrado por 1 más x a la 3 elevado a la menos 2 tercios o sea que la segunda derivada quedaría 2x por esto 2 tercios menos 2 tercios x al cuadrado 1x a la x a la 3 sería menos 2 tercios menos 1 o sea menos 5 tercios por la derivada interna que es 3x al cuadrado o sea que simplificándolo así de un solo 3 se va a cancelar con este y en lugar de x al cuadrado va a quedar x a la 4 2x a la 4 así que ahora habría que simplificar bueno lo que nos quedaría es esto 2x 1 más x a la 3 a la menos 2 tercios menos 2x a la 4 1 más x a la 3 a la menos 5 tercios aquí falta un paréntesis entonces bueno esto de aquí es 8 sobre 12 son vamos a ver dividido entre 4 son 2 tercios de aquí saco un factor común 2 así que me quedaría esto menor igual que 4 tercios ya sacando el factor común 2 y con lo que queda aquí adentro como es una una diferencia pues voy a aplicar la desigualdad triangular y me va a quedar x 1 más x a la 3 menos 2 tercios más x a la 4 1 más x a la 3 a la menos 5 tercios en valor absoluto y habría que acotar cada uno de estos y pues ahí se va volviendo cada vez un poco más complejo pero todavía se puede avanzar entonces aquí me quedaría valor absoluto de x bueno de hecho no es de x en realidad porque estoy hablando en sí habría que cambiar todo esto por x pero lo voy a dejar así para no perder el tiempo cada uno de estos x habría que cambiarlo por sí en realidad pero bueno quedaría valor absoluto de x luego 1 más x a la 3 en valor absoluto elevado a la menos 2 tercios más valor absoluto de x a la 4 y aquí 1 más x a la 3 en valor absoluto a la menos 5 tercios y ahora solamente queda acotar esto x entre 0 y 2 el valor máximo se encuentra en si el valor máximo se encuentra entre se encuentra en 2 exactamente igual aquí y lo único que me tiene pensando ahorita es este de acá hacia el final esto de aquí sale un 2 y esto de aquí al final de cuentas es 1 entre el valor absoluto 1 más x a la 3 a 2 tercios a final de cuentas esta raíz cuadrada bueno la raíz cúbica termina siendo una función creciente y ya lo tengo esto de aquí es 2 a la 4 o sea 16 1 entre valor absoluto de 1 x a la 3 a la menos 5 tercios no menos ya no solo 5 tercios y bueno al final al llevarlo a este exponente va a ser una función creciente siempre a a la x es una función creciente si este a es positivo entonces al final de cuentas esto es positivo porque es mayor que 1 bueno perdón como está en valor absoluto va a ser mayor que mayor o igual que que 0 y de hecho va a ser mayor o igual que 1 seguramente aunque no no necesariamente bueno este habría que analizarlo un poquito más a detalle pero a ver ah sí pero x es positivo entonces esto siempre va a ser mayor que 1 sí y pues al final sí tengo dos preguntas en el en el ítem 2 por decirlo así del ejercicio que está haciendo porque puso puso ahí permítame puso ahí positivo porque por el valor absoluto ¿verdad? y en el ítem 3 me imagino que ahí es menor o igual ¿verdad? en este sí puse el positivo porque es desigualdad triangular entonces este nos decía que aunque nosotros tuviéramos aquí un negativo esto es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B esto aunque esté negativo o positivo siempre va a quedar menor o igual que esto ah es cierto gracias y aquí pues puse exactamente igual porque en sí no lo único que hice fue separar estas multiplicaciones pero sí puede ponerse menor o igual sin ningún problema pero en esencia son iguales porque habíamos dicho que el valor absoluto del producto es igual al producto de valores absolutos entonces como eso fue lo único que hice acá de este paso a este por eso lo dejé así y bueno al final esta es una esta es una función creciente del denominador y y acá arriba nos queda una fracción entonces el máximo lo va a alcanzar en el valor más pequeño igual hay que hacer un análisis más detallado de esto pero lo estoy haciendo un poco rápido ahorita pero sí como lo menciona Jairo esto va a tener su valor máximo en cero o sea que va a quedar cuatro tercios y si evaluamos esto en cero todo esto se va a ser igual a uno igual que todo esto de aquí evaluando en cero todo esto es uno y evaluando esto todo esto en cero todo esto es uno así que aquí al final queda 18 o sea que nos queda una cota del error bastante grande porque es a ver 72 entre 3 no de hecho se puede simplificar porque es 24 nos queda una cota de error de 24 que es bastante grande el error es bastante grande por dos cosas primero el intervalo es ligeramente grande y segundo estuvimos haciendo la peor de las cotas es decir cambiando una resta por una suma empeoramos la cota pero es una cota al final de cuentas pero esto sería más o menos el procedimiento yo creo que no se va a pedir un análisis de esto porque es más como del primer parcial y no siempre las derivadas van a quedar tan sencillas entre comillas o sea aquí todavía fue un poquito sencilla porque se podría hacer pero ya más adelante quizás las derivadas no van a quedar tan sencillas entonces solo les muestro cómo deberían de hacerlo pero yo no creo realmente que sea muy necesario que lo lleguen a hacer sobre todo porque es más mucho más contenido del primer parcial que de lo de ahorita entonces bueno con la regla del trapecio obtuvimos esta aproximación ahora vamos a hacerlo con la regla de Simpson ahí ya no vamos a analizar el error porque si no va a quedar mucho más complejo sacar la cuarta derivada de la función entonces bueno listo regla de Simpson entonces la integral de 0 a 2 de raíz cúbica de 1 más x a la 3 de x sería aproximadamente es h entre 3 h habíamos dicho que era 2 o no en este caso h cambia verdad porque estamos utilizando más nodos entonces antes de aplicar la regla usted definase quién es h h en este caso es b menos a entre n de hecho siempre esta es la fórmula b menos a entre n lo que pasa es que en la regla del trapecio como n es igual a 1 entonces nos queda exactamente b menos a entonces si quieren mejor tomen esta como regla general y recuerden que en trapecio n es igual a 1 en este caso Simpson n es igual a 2 así que 2 menos 0 entre 2 esto es 1 que queda 2 entre 2 entonces 1 entre 3 y ahora ocupamos los nodos x0 es 0 x1 es x0 más h o sea 1 y x2 es x0 más 2h o sea 2 el extremo derecho así que lo que nos va a quedar es raíz cúbica de 1 más la función hola en x0 o sea así luego la raíz cúbica de 1 más y estamos hablando en 1 y la raíz cúbica de 1 más y aquí estamos hablando en 2 esto nos queda un tercio de aquí esto nos queda 1 el otro nos queda raíz cúbica de 2 y el último es raíz cúbica de 9 y esto es aproximadamente vamos a ver ya hemos calculado 1 más raíz cúbica de 9 así que solo hay que sumarle raíz cúbica de 2 entonces sería 4.34 0 0 05 entre 3 esto es aproximadamente vamos a ver 1.44 66 68 entonces veamos la diferencia aquí nos dio 3 y algo aquí nos dio 1.44 como sabemos que en la medida utilizamos más nodos la precisión va aumentando pues entonces ese está más cerca lo que restaría es hacer la integral para saber cuál es el valor exacto este no estoy seguro en el momento no me puse a pensar la verdad en cuál es el valor exacto no sé en calcularla no sé si realmente si se puede pero bueno ya se va a quedar de ejercicio verdad a ver si se puede hacer analíticamente si no pues para simplemente terminar de ilustrar la siguiente clase voy a mostrarles cómo calcular las integrales en MATLAB o sea es bastante sencillo les voy a enseñar cómo calcularles y así tener una referencia de momento como quiero terminar de ilustrar las reglas vamos a dejarnos en las aproximaciones nada más entonces ahora la regla de Simpson de tres octavos que vamos a ponerla así tres octavos Simpson entonces esta integral entonces sería aproximadamente usando la regla de nuevo vamos a ver quién es nuestro H HB menos A entre N o sea que aquí es 2 menos 0 entre N que cuando es tres octavos de Simpson N vale 3 o sea que es dos tercios aquí recuerden que como N es igual a 3 o como 4 nodos X0 es 0 X1 es dos tercios X2 es cuatro tercios y X3 en el extremo derecho o sea 2 entonces aquí la regla de tres octavos es tres octavos de H y luego es la función evaluada en X0 luego es tres veces la función evaluada en X1 más tres veces la función evaluada en X2 aquí me faltaba tres más la función evaluada en X3 bien vamos revisemos que la fórmula está bien la de tres octavos si se fijan los coeficientes aquí son como los de 1 más X de la 3 ¿verdad? si ustedes expanden esto los coeficientes que quedan son estos 1 3 3 y 1 y aquí va multiplicado por tres octavos por cierto ahorita que me estoy fijando cometimos un pequeño error en la regla de Simpson anterior me faltó multiplicar por este 4 aquí sí aquí faltó multiplicar por 4 entonces aquí nos va a quedar por 4 esto nos va a modificar el resultado entonces permítanme ir con el error vamos a hacer este cálculo de nuevo es 4 por raíz cúbica de 2 más raíz cúbica de 9 esto de aquí es 8.119768 y al dividirlo entre 3 es 2.70 6589 ok esto tiene un poco más de sentido ahora que lo veo porque este es 3.08 y aquí la diferencia es bueno mejoró la aproximación pero se mantiene más o menos cerca este también está cerquita de 3 ok entonces bien por eso siempre es recomendable no aprenderse la fórmula sino estarla viendo entonces ese fue el error que cometí acá bueno aquí ya no lo vamos a cometer esto es igual se cancela se cancela queda un cuarto aquí queda uno aquí queda tres por raíz cúbica de aquí casi que sale mejor ponerlo todo de un solo puede simplificar la fracción pero si se la simplificásemos sería entonces 8 entre 27 más 1 sería 27 más 8 son 35 35 35 sobre 27 y aquí va a quedar algo similar raíz cúbica de 27 más 16 son 37 6 son 40 y 43 más raíz cúbica de 9 si ustedes son igual que yo un poco quisquillosos pues al final de cuentas esto va a quedar raíz de 35 porque esta raíz de raíz cúbica de 27 va a quedar 13 se va a cancelar con este aquí va a quedar raíz cúbica de 43 por la misma razón y aquí va a quedar raíz cúbica de 9 y ahora sí hagamos la aproximación entonces 1 más raíz cúbica de 35 más raíz cúbica de 43 más raíz cúbica de 9 esto queda 9 punto 85 45 48 entre 4 entre 4 que nos queda 2 punto 46 36 37 entonces estas serían las tres aproximaciones vemos que ninguna de las tres dan iguales eso es porque la cantidad de precisión que tienen cada una es distinta y es normal si utilizamos pocos puntos de la función entonces qué tanta información podemos obtener realmente de la función si usamos pocos puntos entonces en teoría entre más puntos de la función utilizamos mejor debe quedar en esta aproximación y pues vamos viendo que aparentemente va mejorando lo que restaría es ver cuánto da exactamente entonces déjenme hacer una cosa voy a hacer así voy a hacer esto rápido integral de 0 a 2 1 más x a la 3 y la mejor aproximación para esto nos daría vamos a ver vamos a ver no lo cargo no sé si en internet o qué será pero bueno el caso es que luego vamos a lo mejor sería que luego les comente qué tan buena precisión fueron con el valor exacto o mejor aproximado de esto y bueno creo que no nos queda el chance por este desarrollo del error que hicimos hacer el otro inciso pero es exactamente igual la regla del trapecio sería solo evaluar los extremos luego h entre 2 y solo que ahora la función es esta entonces aquí solamente va el comentario que en todo momento vamos a estar trabajando con radianos así que los números asegúrense que si lo hacen en calculadores evaluando en radianes porque estos x son números reales entonces podemos hacer más que todo la regla del trapecio para que si eso ve porque es la sencilla y ahí terminamos por hoy ok de tangente de seno de x y es la integral de 0 a 2 entonces según la regla del trapecio esta integral es aproximadamente h que es b menos a entre n o sea 2 menos 0 entre 1 o sea 2 2 entre 2 y aquí la función evaluada en x0 o sea en 0 más la función evaluada en x1 que en este caso es 2 esto de aquí es 0 así que esto queda aproximadamente cuánto este cálculo se puede hacer de un solo ya esto es 1 queda tangente de seno de 2 que es aproximadamente cuánto dejemos a ver seno de 2 ahora tangente entonces esto dice que da 1.2845 06 y así estaría aplicado el método del trapecio para aproximar esta integral en este intervalo entonces igual la regla de Simpson y la de 3 octavos de Simpson son muy similares a los que hicimos acá solamente es evaluar la función en 3 puntos en el caso de Simpson y en 4 puntos en el caso de la de 3 octavos y pues hacer las simplificaciones y al final de cuentas sacar la aproximación esto no es muy complicado la verdad esto solamente es sustituir los valores lo más importante es tener claro quién es h y quiénes son los nodos de ahí lo demás es saber evaluar una función entonces no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos ok entonces vamos a dejarlo hasta aquí vamos a seguir el lunes y que tengan feliz tarde cualquier pregunta solo quería preguntarle cuánto tiempo dura la prueba voy a revisar de hecho porque no no recuerdo cuánto le puse voy a revisarlo gracias por acordarme ah ok está bien listo entonces igualmente cualquier pregunta ya sea de la prueba del foro de la tarea puede estar pendiente entonces listo aquí quedamos feliz tarde feliz tarde feliz tarde